El Supermédico 1 Y con un peso de 240 libras de un lugar desconocido El Mercenario 1 Apoderado el profe, árbitro, el gran vikingo Bueno, el Supermédico listo para entrar en acción Frente al Mercenario número 1 Ahí está este despojándose de su camisa Será entrega en su esquina al profe Y vamos a ver un encuentro entre dos rivales Entre los cuales hay mucha riña Al centro del cuadrilátero el Supermédico Frente al Mercenario número 1 Ahí salen hasta una de las esquinas El Supermédico tratando de imponerse Aquí al principio del encuentro El Mercenario número 1 Un hombre de mucha experiencia Hay que cuidarse de él en todo momento El Mercenario número 1 Muy atento al público Mientras tanto, muy atento al Mercenario número 1 El Supermédico Lo llevó el Mercenario hacia la cuerda Atacó al Supermédico Y esto lo molestó Y repostó con dos golpes Al Mercenario número 1 El Supermédico número 1 El Supermédico número 1 Uno de los luchadores que mejores domina las cuerdas Golpeando fuertemente al Mercenario número 1 Se mueve hacia atrás el Mercenario Y el apoderado de este El Profe protestó porque le había dado y que con el puño Rápido con un candado a la cabeza El Supermédico sobre el Mercenario número 1 Saque de cuerdas Saque fuerte Que lanzó el Mercenario Patada voladora Lo toma el Mercenario Y Contralona fuerte Lo sintió el Mercenario ese golpe En una Contralona Recetada por el Supermédico número 1 Recetada y aplicada por el Supermédico número 1 Esa Contralona Redujo la velocidad Del Mercenario número 1 Nuevamente entrando a medir fuerzas Y rápido el Supermédico Aplicándole el candado A la cabeza del Mercenario número 1 Jalándolo por la máscara El Mercenario Saque de cuerdas Y lazo Que lanza al Supermédico Se ve más lento ahora El Mercenario número 1 Luego de tanto golpe Ha recibido Codazo invertido Fuerte A la nuca del Supermédico Golpe Gargantilla Por el Mercenario número 1 Bueno y atacando bien El Mercenario número 1 Al Supermédico El Profe de afuera Aplaudiéndole todos los movimientos Ahí volvió a meter su pulgar al cuello El Supermédico en dificultades Cuando han transcurrido Y a 3 minutos con 45 segundos De este encuentro Contra una de las esquinas El Supermédico y el Mercenario Olfateando la victoria Tratando de castigar a su rival Había conectado un buen pulgarazo Al cuello del Supermédico El Mercenario Ahora está Dividiendo golpes Ambos luchadores Con golpe fuerte El Supermédico Y cerró el puño Fue sorprendido Ahora por el Mercenario Número 1 Mientras le llamaba la atención El Vikingo Tomándolo por la trusa El Mercenario Saque de cuerdas Y recibe patadas Por el Supermédico Golpes cortos Golpe que lanza la lona Al Mercenario Por el Supermédico Cabezazo fuerte Continúa recibiendo castigo El Mercenario Saque de cuerdas Y ahora es el Mercenario Que sorprendió al Supermédico Al conteo del Árbitro 1 2 Solamente 2 Y lanzó al Mercenario Subiendo al cuadrilátero El apoderado El Profe Ahí golpeó Con algún objeto El Mercenario El Supermédico Al conteo 1 2 3 Fanáticos Y el Árbitro El Vikingo Declara vencedor Al Mercenario Número 1 Mientras tanto Este está tratando De quitar La máscara Del Supermédico Número 1 Está tratando De quitar La máscara Mientras se va Acercando al cuadrilátero El Supermédico Número 3 Se golpea fuerte Al Mercenario Ahí está Golpeando Al Mercenario Número 1 Al Supermédico Número 3 Mientras tanto Está tratando De reponerse Ese golpe El Supermédico Número 1 Catapulta Por el Supermédico Número 3 Buscando altura Se coloca En la tercera cuerda Pero acaba de entrar Ron Rambo Star Fanáticos Ahora está atacando A Ron Rambo Star El Supermédico Número 3 Fue atacado Por la espalda Por el Mercenario Y se acerca Con una silla Peligrosamente Ron Rambo Star Está aguantando El Mercenario Número 1 Al Supermédico Número 3 Se levanta la silla Que es tomada Por el Supermédico Fanáticos Y han salido Ambos corriendo Como Galgos Como Galgos Del Cualátero Por lo tanto Quedaron dentro Del Cualátero El Supermédico 1 Y el Supermédico Número 3 Muy enojado El Supermédico Número 1 Y mientras tanto Fanáticos El árbitro El Vikingo Va saliendo Del Cualátero Y nosotros Retornamos En breve Amigos Con nosotros Los Supermédicos Todos vimos Lo que sucedió Sobre el Cualátero Cuando se enfrentaba El Supermédico Número 1 Al Mercenario Número 1 Si no llega a ser Por la intervención De su hijo Quien entró Al cuadrilátero Cuando le pegaron Con un objeto Contundente A su padre Y estaban tratando De humillarlo Quitándole la máscara Sabe Dios Que hubiera pasado ¿Cómo te sientes Luego de este encuentro? Bueno Lo que lo hicieron Mi padre Eso no tiene nombre Pero mañana en Aguadilla Nos vamos a enfrentar Al Mercenario Usted sabe La guerra que hay Y yo se lo juro De aquí Lo vamos a sacar A como de lugar Así que esperamos Que esa gente bonita De Aguadilla Se encita mañana En Aguadilla Porque pensamos Darles una tremenda paliza Y a descubrarnos Esto que hicieron Así que Mercenarios Vayan bien preparados Porque nosotros Pensamos destruirlos Mañana en Aguadilla No se lo pierdan amigos Tremendo encuentro Este en Aguadilla Sigan disfrutando De la mejor lucha libre Del mundo Bien amigos Con nosotros Los mercenarios Número 1 Todos vieron Lo que sucedió Sobre el cuadrilátero Yo no voy a abundar Mucho sobre eso Está caliente Esta riña Y mañana en Aguadilla Se van a ver las caras Sus luchadores Frente a los super médicos Just ask Rambo Rambo Tell them what you feel About those mediocre Bueno profe You know you've had us On a real strenuous Training routine We've been out on the beaches We're running We're practicing the DDTs We're practicing the double DDTs We've even got something In the secret for you gentlemen And I'm going to tell you Right now If there's anything left When you get to Aguadilla It belongs to me It belongs to my amigo And we're going to defeat you Right here in Aguadilla Bueno amigos Ya ustedes escucharon Lo que dice el profe Rambo Ronstar Dice que está entrenando duro Está corriendo en la playa Además de eso La DDT Una llave muy peligrosa La han practicado Tanto Ronstar Como con su compañero El mercenario De forma doble Y que ellos están listos Para derrotarlos En Aguadilla La asquerosa ciudad La asquerosa ciudad De Aguadilla Va a ver El terminar De los super médicos Estamos hablando No estamos hablando solamente De los campeonatos Vamos por ustedes Super médicos Vamos por sus cabezas Esta vez Vivo Como le quitamos Incluso Como le quitamos Las máscaras Pues vamos por ustedes No les queda nada Cuando terminen con ustedes Porque no va a quedar Nada de los super imbéciles Que son llamados médicos Bueno amigos Está rojo vivo Esta riña No se lo pierdan Mañana En la cacha Bajo techo De Aguadilla Este sensacional encuentro Los mercenarios Frente a los super médicos Y los campeonatos Son de nosotros